Hola amiguitas, ¿cómo están? Miren, ahora les voy a mostrar cómo se hace el kefir o los pulgaros de leche. Estos yo los empecé a consumir por un problema que me detectaron, que estuve muy enferma hace unos días que me estoy recuperando. Entonces me los recomendaron, ¿verdad? para el problema que yo tenía en mi estómago. ¿Y qué creen? Estoy fascinada con ellos. Se los recomiendo. Son estos, miren, yo creo que ya los conocen. Aquí los tengo, miren. Esto los puse ayer, miren. Y lo que voy a hacer es que los voy a vaciar aquí, en esta coladera. Porque según nos dicen, la coladera tiene que ser de plástico. Miren, aquí están. De un día a otro se me multiplicaron, eran muy poquitos los que me habían regalado y miren, todo lo que se hicieron ya. Estos con cuidado, si es tan agresivos, ¿verdad? Se, y se lavan con poquita leche. Y este es muy recomendable también para los niños, por ejemplo, los niños que les da reflujo, ¿verdad? Pues hasta bueno de grande, porque a mí me dio un reflujo muy fuerte. Que me dañó mucho mi estómago, la garganta. Y este, hasta me habían dicho que eso ya, que ya no me iba a componer. Y pues miren, primero Dios, con estas cositas, yo he sentido mucha, mucha mejoría. Así se lavan, miren. La leche tiene que ser leche entera, ¿eh? De cualquiera que sea de su preferencia. Y miren, quedan bien blancos. Quedan muy bonitos. Y me dijeron que una vez a la semana, en lugar de lavarse con leche, como yo los estoy lavando aquí, que se lavan con agua mineral. Y ya que están así lavados, ¿verdad? Ya los vacía uno aquí a un frasco. Un frasco limpio. Tiene que ser de vidrio al recipiente. Miren, ya los hecha uno aquí. Porque no me gusta echarlos en el lima, porque apenas es este la medida, pero nada más este tengo, miren. Y ya aquí le voy a poner uno la leche. Ahorita son como las 12 del día, para mañana, las 24 horas. Fue lo que dije, esto que acabo de sacar, miren. Con esa leche basta. Y aquí mismo, se le pone una... Por ejemplo, aquí pues el pañito este todavía está limpio. Se le vuelve a poner el pañito, o una servilleta de cocina, lo que ustedes tengan. Y ya se tapa. Muchas personas lo meten al refri. Yo lo dejé afuera. Y pues ya miren cómo queda. Y esto es lo que nos tomamos. Miren, ahora que si a ustedes les gusta más espeso, déjenlo por ejemplo, en lugar de 24 horas, déjenlo 48 horas. Y esto lo pueden hacer, por ejemplo, un licuado, ¿verdad? No les recomiendo el plátano porque este o es acidito, es como un yogur. Pero le pueden poner fresas, arándanos, pues manzana, otro tipo de fruta. Pero miren lo beneficioso que es esto. Les invito a que lo... Les invito a que lo hagan, ¿verdad? A que lo preparen para su familia y para ustedes mismos. Búsquenlo, esto es buenísimo, bueno, buenísimo. Es un probiótico natural. Y pues se los recomiendo ampliamente. De verdad, yo les doy testimonio de lo que ha hecho conmigo. Puras cosas buenas. Bueno, pues es un video bien cortito. Va a ser mucho que no les subí al video porque estaba enferma, les acabo de decir. Desde que me dio el COVID, ha sido de unos días bien y otros mal. Y además el pelo, miren, a puños que se me cae el pelo. Ahorita ya se me cae menos, pero nomás me tocaba puños de pelo. Y ya ahorita ya este... Ya noto que se me cae menos también con esto. Entonces, este, consúmanlo. Consúmanlo es algo muy económico y es muy, muy, este... Nos tiene, trae muchos beneficios a nuestro cuerpo. Les mando un abrazote desde aquí, desde la ciudad de las fresas, Irapuato. Y que Dios me los bendiga a todos y a todas. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.